Una persona dijo que no puede ninguna manera de no comer carne, tiene obligación de comer carne, por lo menos dos días, cada dos días. Esto dijo que no hay problema. ¿Por qué no lo hacemos muy fácil? Yo necesito hacer un masacre en cada dos días, y aquí es un comer carne. Aquí hacemos una persona, aquí hay personas que hacen. Entonces, la verdad, aquí tenemos un masacre en cada dos días. Y tiene un masacre en cada dos días. El regreso, y dijo, y tiene una idea mejor que no. Y aquí hay un masacre en cada dos días. Y aquí hay un masacre en cada dos días. Y aquí hay un masacre en cada dos días. Y aquí hay un masacre en cada dos días. La verdad es que no hay un centro de él. Este es otro tipo. Un jajado grande me escribió esto. Este es el tema. El asunto es de la mayoría común. Es de cosas muy raras. ¿Cómo vamos a partir de nuestra? No existe este asunto y no acepta. Entonces, primero, en este caso tenemos una cosa de novedad. No se acepta. No se acepta. No se acepta. Esa es la caja en tru. Hay mucho libros. Escribe y ormesta. Un saludo a suerte como este. Es el tema está... Es el tema. Necesita regresar al airea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay problema. Después de conversarme con el grupo de la... ¿Puede repetir la misma que van a la mayor parte? ¿Cómo repaso? ¿Terminará la misma que van a la mayor parte? No se generará ella de 25 a 200. Pero vos traes a la terminas de 25 a 200. A los dos días ya tiene otra vez repasada. ¿A repasar otra vez? No, pero es más fácil. No, pero es más fácil. ¿Por qué hacemos así? ¿Puedo decir que a mí lo hicimos tres minutos? No, entonces hace 20. ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días? ¿También lo arreglamos? Este está puede hacerlo. Ahorita uno se volvió a mí. Y él tiene más ejercicio. Falta solamente 12 horas. Entonces él, se va a estudiar dos horas cada día. Ahorita esos 12 horas, él puede hacerlo en un día. Para hacerlo ahorita, esta semana. Más rápido. Este es que es pítona, porque no hay problema. Si nunca se va a hacer con cabaná para hacerlo en esta semana, no hay problema. Yo le voy a decir un secreto. Este secreto usted puede hacer a otros también. Se lo diga también. Los jazidín, los jazidín de Abad Certo, tienen costumbre con cabaná. Los jazidín de Abad Certo, tienen costumbre con cabaná. se va a cambiar el suerte que hace hace un masaje y da buena suerte y no puede volver uno mañana si quiere empezar ahorita en la noche hay un dicho cargarle mi carta y uno de mis paruanas uno que te da consejo, empezamos con él empezamos con usted son ideas buenas que usted que trae si inscrito, ideas buenas, primero cumplir usted no se usted no cumplir, uno, primero, le comento y para el siguiente, shove it up, entonces no hay, no hay con jabuta, yo puedo con jabuta con jabuta tendríamos masajes de usted después hacemos así un cada uno de aquí para hacer buena suerte la verdad por la suerte no por la carne no por estos, para estudios ah también jajaja